Hola, buenas tardes, bienvenidos a la quinta clase remota Antes de comenzar, nada más quiero recordarles que en el Classroom ya está la tarea 5 La tengo aquí, se las muestro en pantalla La tarea es larga, son 9 ejercicios Básicamente todos son sencillos, solo vayanla revisando porque yo creo que se les va a tomar tiempo Y se entrega el jueves 9 de abril Entonces, bueno, a partir de esta semana ya el curso se va a empezar a poner más pesado Y va a empezar a haber tareas como semanales o ya de una frecuencia como mucho más alta de la que había habido con anterioridad Entonces, bueno, pues váyanlo checando, trabajenlo y pues ya Esta semana igual les voy a subir 3 clases de más o menos una hora para que pues vayamos avanzando Y nos quedamos en un buen punto del curso antes de tomar las vacaciones de Semana Santa que van a ser la siguiente semana Por último, nada más, bueno, de la tarea 5 la pueden ir haciendo Porque realmente esto es para todo solo es para calcular series Lo que sigue es tabular funciones que ya lo vimos varias veces Y por lo último, pues es una cosa de funciones recursivas que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar a irnos hacia el código Pues tenemos que platicar un poco sobre qué es una función recursiva Entonces vamos a platicar un poquito de qué son las funciones recursivas, ¿no? Entonces, pues realmente más que funciones recursivas lo que vamos a tratar en la clase Todo el tiempo son sucesiones recursivas, ¿sí? Entonces acuérdense que una sucesión es una función F de X, bueno, una función F Que va de los naturales A los números reales, ¿no? Entonces una sucesión justamente es una función Que es de la forma F de N es igual a algo es igual a por ejemplo n cuadrado etc, etc entonces hay muchas asociaciones por ejemplo también pueden tener adn uno entre n otra de las asociaciones que más se usa por ejemplo etc, etc bueno, porque pongo a sub n pues porque muchas veces en lugar de poner adn les ponen a sub n es una manera de notar la sucesión no es como adn sino a sub n es como normalmente se las enseñan a hacer en cálculo entonces bueno estas son sucesiones o bueno, son funciones de los naturales en los reales y estas son sucesiones en un sentido normal digamos son sucesiones tranquilas en el sentido de que la sucesión o sea, esta cosa que está aquí o sea, ¿qué quiere decir que es una función? pues que para cada valor de los naturales le asigna un solo real y los valores distintos de los naturales van a dar a distintos reales o bueno, más bien a dos valores iguales de naturales no les puede asignar dos reales ¿no? al mismo solo puede ir a un valor de acá entonces bueno así están definidas aquí las sucesiones todo es claro y decía que estas son sucesiones normales porque pues justamente aquí cada sucesión está definida de manera explícita ¿sí? las sucesiones están definidas de manera explícita ¿qué quiere decir? pues justamente que las sucesiones aquí lo que cumplen es que cada término lo puedo dar en términos de n ¿sí? hay una regla de correspondencia explícita donde yo te doy una n y lo puedes calcular directamente ¿sí? sin conocer los otros valores de la sucesión ni nada ¿no? entonces simplemente te doy n y directamente computas cuánto vale a de n ¿no? o a sub n entonces esas son sucesiones normales digan ¿no? y bueno ustedes en cálculo ya estudiaron un montón de cosas sobre cuáles son los límites de convergencia de la sucesión cómo se define la convergencia de una sucesión en términos de epsilon si de bueno de epsilon si una n bla 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 ¿no? han estudiado un montón de cosas respecto a la convergencia de las sucesiones ¿sí? ahora a lo que a nosotros nos interesa ahora estudiar o a lo que a nosotros nos interesa hacer cosas nos interesa hacer más bien es a definir sucesiones que no están dadas explícitamente ¿no? ¿qué quiere decir que no están dadas explícitamente? pues para decir que no están dadas explícitamente pues a lo que nos referimos es a que una regla de correspondencia como esta no exista ¿sí? es posible que la regla de correspondencia así como tal no existe entonces ¿qué quiere decir que no exista? pues que la manera en la que se definen los términos de la sucesión o el valor de la función en un n no es no depende solo del n y no se puede dar explícitamente así sino depende también de otros valores que ha tomado la sucesión ¿sí? la propiedad de que bueno el hecho de que se puedan definir sucesiones de esa manera es una propiedad que tiene que ver con los números naturales ¿sí? o sea se pueden definir cosas de manera recursiva o cosas a partir de un elemento de los naturales y luego para todos los subsecuentes porque los naturales son algo que se llama un conjunto inductivo ¿no? o sea ¿de qué de qué cuentan los números naturales? ¿no? los naturales ¿qué son? pues son el conjunto de el o sea bueno primero que no existe esta confusión entre si los naturales tienen el 0 o el 1 a mí no me interesa en lo más mínimo ¿no? si son algebristas van a decir que si contienen el 0 porque necesitan que existe el elemento neutro de la suma si son de cálculo o de cualquier otra área pues van a decir que no porque el 0 les mete ruido para algunas fórmulas o hay casos donde quieren probar cosas para los naturales y para el 0 es difícil y bla 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 ¿sí? entonces a mí ahorita no me interesa yo voy a tomar los naturales con el 0 por cotorreo o por simplemente hacerlo así y pues ya ¿sí? entonces a ver entonces los naturales ¿quién son? pues el 0 el 1 el 2 el... todos los demás ¿no? pero ¿cómo más los pueden ver? ¿no? pues justamente ustedes también los pueden ver como pues los pueden ver como el 0 el 0 más 1 el 0 más 1 más 1 el 0 más 1 más 1 más 1 y así ¿no? sucesivamente ¿qué quiere decir? que ustedes pueden generar todos los números naturales a partir del 0 aplicándole la función más 1 ¿sí? o sea la función más 1 o sea la función que manda cada al 0 en el siguiente o en el sucesor del 0 les permite construir todos los números naturales ¿sí? eso quiere decir que los naturales son un conjunto inductivo o sea están definidos a partir de un elemento y a partir de ese elemento se pueden generar todos los demás aplicándoles una función ¿a su vez qué función? pues la función sucesor ¿sí? los naturales son un conjunto inductivo entonces por... como son un conjunto inductivo se pueden definir a partir de un primer elemento y luego a partir de todas las demás cosas ¿sí? ahora como son un conjunto inductivo pues ustedes pueden hacer cosas tales como las pruebas por inducción ¿no? de ahí viene el nombre de las pruebas por inducción ¿ustedes qué hacen cuando quieren probar por ejemplo que para todos los naturales se cumple la propiedad Q de N ¿no? ¿no? entonces ustedes quieren probar es que para todos los naturales la propiedad Q de N es cierta ¿no? o es verdadero entonces ustedes aplican la regla de inducción ¿no? ¿que la regla de inducción ¿qué dice? pues que simplemente si ustedes prueban que Q de 0 es verdadero Q de K implica Q de K más 1 entonces entonces ahí sí concluyen que para todo N en los naturales se cumple la propiedad Q de N ¿no? entonces ustedes así es como prueban realmente las pruebas por inducción ¿no? este es el proceso generalizado de la inducción ustedes prueban que Q de 0 es verdadero o Q de 1 dependiendo si toman el 0 o el 1 con el problema de los naturales luego prueban que si Q de K es verdadero entonces Q de K más 1 también es verdadero entonces prueban que para todo en los naturales Q de N es verdadero ¿no? ¿por qué? pues porque lo prueban para el 0 y luego prueban que si se vale para el 0 se vale para el siguiente entonces justamente como vale para el 0 y si se vale para el 1 se vale para el siguiente se vale para el 1 y también se vale para el 2 y luego también se vale para el 3 y para el 4 y así lo prueban para todos ¿sí? gracias a esto que los naturales todos se generan a partir del 0 y la función sucesor ¿sí? entonces como los naturales todos se generan a partir del 0 y la función sucesor ustedes también pueden definir funciones o sucesiones más bien en términos de el valor que toman en el 0 o en un elemento base o en un conjunto de elementos base y los valores que toman para valores posteriores cuando ustedes dan una definición así en términos del valor que toma en un elemento y en términos de lo que toman después se llaman definiciones recursivas ¿por qué les llaman definiciones recursivas? porque recursión o recursión viene de recurrir digamos entonces lo que ustedes hacen es definir algo en términos de lo anterior entonces tienen que referirse a lo anterior o recurrir a lo anterior para ver cuánto vale lo actual por eso se llama recursión y es una propiedad de los conjuntos inductivos por ejemplo otro conjunto inductivo que existe son los enteros los enteros los puedes definir como el 0 y todos los que se generan sumándole 1 y restándole 1 entonces también se pueden definir los enteros como inductivos y también puede ser inducción sobre los enteros si pruebas que se vale para el 0 si pruebas que se vale para el k se vale para el k más 1 y que se vale para k vale para el k menos 1 puedes probarlo para todos los enteros no se trabaja así con los enteros porque es mucho más complicado y no es tan necesario pero también se puede entonces bueno acuérdense las definiciones recursivas existen porque los naturales son un conjunto inductivo entonces bueno ¿cómo se hace una definición recursiva? ¿si? o ¿cómo se define algo en términos de los anteriores? pues bueno hay muchas maneras de hacerlo ¿si? entonces yo voy a hacer justamente una de las vamos a ver ahorita varios ejemplos muy simples y pues espero que estos dos ejemplos que vamos a ver van a ser canónicos y vamos a ver cómo se definen tanto en la teoría y cómo los podemos definir también en los lenguajes de programación ¿si? entonces a ver el primer ejemplo que vamos a ver es la siguiente sucesión ¿no? entonces yo voy a definir una sucesión a sub n ¿que quién va a ser? va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n de k ¿no? o sea va a ser 1 más 2 más más n entonces aquí yo les puedo dar explícitamente el valor de an ¿no? se lo estoy dando no recursivamente sino de manera explícita sin embargo también yo se los puedo dar de manera recursiva ¿cómo se los puedo dar de manera recursiva? pues voy a definir an de la siguiente forma entonces an va a tener dos valores ¿no? va a valer uno si n si n n es igual a 1 y va a valer a sub n-1 más n si n si n es mayor que bueno entonces aquí ya nuevamente estoy suponiendo que los naturales empiezan en el 1 ¿no? entonces aquí tengo los naturales an es 1 si n es igual a 1 y es an menos 1 más n si n es mayor que 1 ¿si? entonces a ver vamos a ver que con los resultados de acá recuperamos los mismos resultados de acá ¿no? entonces por ejemplo ¿quién es a sub? a sub 1 pues con el caso de la suma es directamente la suma desde acá igual a 1 hasta 1 de k esto es igual a 1 ¿no? sumar simplemente 1 que en la definición que en la definición de acá también es exactamente lo mismo ¿no? a sub 1 es 1 porque n es igual a 1 ¿si? ahora voy al siguiente a sub 2 es la suma desde k igual a 1 hasta 2 de de k ¿no? y esto se vuelve igual a 1 más 2 que se vuelve 3 ¿si? que calculado de la otra manera nos da lo mismo porque nos da a sub 2 como n es mayor que 1 pues a sub 2 se vuelve a sub 1 más 2 pero a sub 1 ¿quién es? pues es 1 más 2 y esto se vuelve nuevamente 3 ¿no? el último que voy a hacer es el a sub 3 que con la fórmula de la suma nuevamente nos da que es la suma desde k igual a 1 hasta 3 y esto es 1 más 2 más 3 y esto es igual a 6 ¿no? mientras que con la fórmula recursiva ¿qué tenemos? pues que a sub 3 se lo iguala a sub 2 más 3 ¿no? que esto se vuelve a su vez si no conociera el a sub 2 que ya está calculado desde acá se vuelve ¿quién? a sub 2 ¿cómo lo calculo? pues con la misma fórmula se vuelve a sub 1 más 2 más 3 ¿no? y esto ya ¿quién se vuelve? 1 más 2 más 3 y esto ya se vuelve 6 ¿no? nos queda exactamente lo mismo que aquí arriba entonces estas son definiciones explícitas para la sesión a n en términos donde yo doy simplemente a n como la suma desde 1 hasta n ¿sí? y aquí donde yo doy a n en términos de n menos 1 esta es la definición explícita y esta es la definición recursiva digamos ¿no? aquí en este ejemplo pues es todo muy sencillo ¿no? porque la asociación es bonita y se puede definir tanto recursivamente como no recursivamente sin embargo pues hay muchos casos donde la asociación no se puede definir de manera no recursiva ¿no? por ejemplo vamos a ver el siguiente ejemplo imagínense que yo tengo una asociación imagínense que yo voy a yo voy a construir una asociación a pasos ¿no? entonces es el B sub 1 va a ser igual a quien a raíz de 3 ¿sí? a raíz cuadrada de 3 luego el B sub 2 va a ser igual a quien a 3 a la raíz cuadrada de 3 más a la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 3 ¿sí? y así me voy el B sub 3 ¿ahora quién va a ser? pues va a ser déjame separar esto mejor eso vamos a separarlo por líneas ahora nuevamente el B sub 3 va a ser el B sub 3 va a ser la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 3 ¿sí? y así se va brillando y ven que claramente hay un patrón ¿no? lo que vamos a ir haciendo es tener justamente en el B sub n tendríamos aquí la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 3 más etc n veces ¿sí? entonces claramente o sea si queremos hacer todavía uno más para que quede así clarísimo el B sub 4 pues ¿quién sería? sería todo esto más todavía uno más sumar uno más de la raíz cuadrada de 3 ¿sí? entonces claramente esta sucesión no se puede dar de forma explícita de manera tan fácil ¿sí? yo no les puedo expresar el B sub n de una manera tan simple no les puedo dar el B sub n como una función tan trivial de n ¿sí? entonces ¿qué se puede hacer? pues justamente aquí sí podemos utilizar una definición recursiva para esto ¿sí? aquí yo sí les puedo definir que el B sub n ¿quién va a ser? pues nuevamente hago casos ¿no? B sub n va a ser la raíz cuadrada la raíz cuadrada de 3 si n es igual a 1 y va a ser la raíz cuadrada de a sub bueno de B la raíz cuadrada de 3 más B sub n va a ser B sub n entre 1 ¿sí? n es mayor que 1 ¿sí? entonces el primer término es raíz de 3 y el término n es raíz de 3 más el término Bn menos 1 ¿no? entonces obviamente chequen y comprueben que con esta fórmula se recuperan todos los resultados que hasta atrás hemos expuesto ¿sí? y nuevamente esta es una fórmula recursiva donde damos esta sucesión en términos de lo anterior entonces bueno yo espero que en cálculo ustedes hayan visto cómo se prueba que las sucesiones recursivas convergen y cosas así yo ahorita no lo voy a hacer si tienen mucha duda por favor comenten en este video cómo se prueba que una sucesión recursiva converge y pues ya hago en el siguiente video o en otro video les hago el ejemplo de cómo se prueba que una sucesión recursiva converge ¿sí? y pues bueno los ejemplos que ahora vamos a mostrar para probar que bueno el ejemplo que ahora voy a tomar es el ejemplo canónico y el ejemplo que muchas veces utilizan primero para mostrarles que es una función recursiva que es otra función que se puede dar de manera explícita que es el factorial ¿sí? entonces a ver el factorial de un número natural n pues cómo se define es 1 por 2 por 4 bueno por n ¿no? o sea vamos multiplicando desde el 1 hasta el 2 bueno el factorial de n es 1 por 2 por 3 por bla 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 hasta n ¿no? igual de forma abreviada pues cómo se lo define es el producto desde k igual a 1 hasta n de k ¿no? ahora hay una manera de dar justamente el factorial expresarlo en términos de una función recursiva ¿sí? o sea noten justamente que n factorial pues usando la definición que tenemos aquí arriba también llega hasta el n-1 y ese lo multiplicamos por n ¿no? pero pues obviamente noten que estos primeros n términos o estos primeros n-1 son términos del producto pues ¿quiénes son? o sea estos primeros n-1 términos pues son el mismo factorial de n-1 ¿no? esto se vuelve igual aquí a n-1 factorial por n ¿sí? o sea el factorial de n es el producto desde 1 por 2 hasta n-1 por n ¿no? y casualmente el producto desde 1 hasta n-1 es el factorial de n-1 entonces ustedes pueden dar el factorial de n en términos del factorial de n-1 ¿sí? es el factorial de n-1 por n entonces ahí de ahí ustedes pueden sacar su fórmula recursiva para el factorial ¿sí? n factorial es igual a que pues justo primero vamos por el primer caso tenemos que dar el caso base para n igual a 1 o para n igual a 0 ¿no? porque igual por convención el factorial de 0 se define como 1 ahorita vamos a hacerlo como desde 1 y no hay problema entonces el factorial va a ser 1 si n es igual a 1 y va a ser el factorial de n-1 por n si n es mayor que 1 ¿sí? entonces esta también es una definición recursiva para el factorial ¿no? el factorial es 1 si n es igual a 1 y es n por el factorial de n-1 para n mayor igual que 1 ¿no? entonces por ejemplo ¿cómo calculamos ahora el factorial de 4? ¿sí? pues utilizando esta fórmula esto se vuelve el factorial de 3 por 4 que ahora tenemos que calcular el factorial de 3 ¿no? entonces se vuelve el factor que el factorial de 3 se vuelve el factorial de 2 por 3 y todo esto por 4 que esto nuevamente para calcular el factorial de 2 ¿qué hacemos? pues recorrimos a la fórmula entonces esto es igual a el factorial de n-1 que es o el factorial de 2-1 que es 1 factorial por 2 todo esto por 3 y todo esto por 4 ¿sí? y nuevamente ahora ¿quién es el factorial de 1? pues esto ya lo sabemos ¿no? el factorial de 1 es 1 y nuevamente por 2 por 3 por 4 ¿no? ¿por qué ya quito el factorial en este paso? pues porque justamente por la definición que teníamos aquí arriba ya sabemos que el factorial de 1 es 1 ¿sí? entonces para pasar de este factorial aquí a acá solo uso la definición de que en 1 es 1 ¿sí? y ya así puedo hacer 4 factorial igual a 1 por 3 y bueno ya puedo calcular este producto que es 1 por 2 2 por 3 6 por 4 24 entonces esto es igual a 24 ¿sí? y ya ahí quedan guardados todos los valores ahora bueno ¿por qué les estoy enseñando cómo son estas ideas de las funciones y definiciones recursivas? pues porque justamente ahora les voy a enseñar cómo se implementa esto en un lenguaje de programación ¿sí? entonces a ver aquí tengo ya mi terminal en la carpeta del curso tengo aquí abierto Visual Studio Code y pues les voy a enseñar a implementar funciones recursivas ¿no? entonces vamos a agarrarnos ahorita el primer ejemplo que es el más sencillo con el que podemos comparar valores y es justamente el factorial ¿no? entonces vamos a hacer una implementación o una definición de una función recursiva como es el factorial en un lenguaje ¿sí? entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo vamos a empezar a hacerlo en Python que se llame factorial.py ¿sí? entonces voy a definir una función recuerden que la sintaxis para definir una función es dev espacio el nombre de la función por simplicidad y para no interferir con funciones que ya están definidas dentro de Python y cosas así le voy a poner esta función mi-factorial ¿sí? la función de mi-factorial es una función de naturales entonces voy a tomar como argumento un n ¿sí? y ya doy dos puntos doy enter y esta tabulación me indica que ya estoy dentro de la definición de factorial ¿sí? entonces bueno ¿cómo voy a definir mi factorial? pues justamente mi-factorial ¿quién va a ser? pues voy a usar la misma definición que había de este lado ¿no? perdón voy a usar la definición que tengo aquí de este lado ¿no? el factorial va a ser uno si n es igual a uno entonces ¿qué hago para definir algo por casos? o ¿cuál es la estructura computacional que me permite hacer código dependiendo de los casos? pues un ciclo if ¿no? o una estructura if perdón if n es igual a uno dos puntos ¿cuánto va a valer? tiene que regresar el valor uno ¿no? ahora en caso de que n no sea uno ¿cuánto va a valer el factorial? ¿o cuánto quedamos aquí? pues va a valer lo mismo que está aquí ¿no? va a valer el factorial de n-1 por n ahora yo como le digo mi programa que va a valer eso pues aquí pongo la misma definición de la función ¿si? cuando n es igual a uno esto va a valer uno y cuando n no sea igual a uno que en principio ahorita vamos a suponer que solo toma enteros positivos entonces que esto es el caso de n mayor que uno pues ¿qué nos va a regresar? pues queremos que nos regrese la función mi factorial de n-1 multiplicada por n y ya esa es toda la definición del factorial ahora vamos a probarla ¿no? vamos a definir ahorita una m que sea igual a 4 o más bien vamos a pedirle en este programa en el usuario que nos dé un número entero entonces vamos a ponerla aquí ¿no? print dame un número natural ¿no? se lo vamos a asignar a la variable m con como pues justamente primero que lo convierta en un entero luego que nos da aquí un input y ya con eso va a leer de la línea de comando ¿no? y luego le vamos a decir que nos imprime el valor del factorial print el factorial del número es para que no lo imprima en la misma línea pues le ponemos end igual a comillas para que no salte nada y ahora sí que se salta en la línea y que nos imprima mi factorial factorial y ya así es como está definida la función que va a pedirle al usuario un número m y nos va a calcular el factorial ¿no? entonces bueno vámonos para acá vámonos a nuestro código y vamos a intentar ejecutarlo ¿sí? entonces me voy aquí a ls para ver que está aquí mi mi archivo si existe en la carpeta adecuada pues nuevamente aquí aparece factorial punto p veo que mi programa aquí está guardado porque sí aparece y para que sí sea el código que está aquí lo que estoy ejecutando limpio mi terminal nada más y ejecuto ¿no? python3 o python como está en su programa factorial punto p ¿sí? entro me pide el número natural vamos a usar el 4 que es el mismo que estamos utilizando y en efecto ¿no? me lo calcula bien el factorial del número es 24 entonces noten la sintaxis de la definición de función recursiva en el lenguaje dentro de la misma función utilizamos el término de la función que estamos utilizando ¿sí? o sea es igualito que en la definición analítica simplemente le pongo que el factorial si n es igual a 1 me lo diga que sea que diga que es igual a 1 y si es mayor que busca el valor de la función en el n-1 por n ¿sí? entonces bueno siempre es así de sencillo y bueno algo que sería valioso de hacer vamos bueno este ejemplo es sencillo y es muy canónico eso es el ejemplo si ustedes buscan como funciones recursivas en lenguajes de programación el primer ejemplo siempre es el factorial entonces pues por eso lo tenemos que hacer con este ejemplo y bueno ahora lo que les quiero enseñar son varios detalles como más técnicos sobre la definición cuando defines funciones recursivas aquí en en la computadora ¿no? entonces a ver si nos vamos aquí a las matemáticas pues que sucede que justamente este 24 o esta definición de de función recursiva aquí funciona muy bien o no tiene ningún problema ¿por qué? pues porque yo aquí yo sé que siempre voy a intentar calcular el factorial de un número natural ¿no? nunca voy a intentar calcular como analíticamente el factorial de un negativo o de algo así ¿sí? porque la definición es solamente para naturales esto es una sucesión ¿sí? es una función de naturales en reales o de naturales en naturales si quieren porque esto es un natural pero ¿qué pasa por ejemplo en la implementación computacional cuando yo tengo esta cosa de aquí? ¿sí? bueno pues aquí lo que pasa es que en este caso si puede darse que a ver déjenme darle zoom porque creo que esto está de un tamaño muy chiquito ¿qué pasa justamente en esta definición? o sea aquí yo no le estoy diciendo al programa nada sobre n ¿sí? solo le estoy diciendo que n es un argumento o n es un parámetro de esto ¿no? aquí si convierto que en mi programa o sea fuera de mi programa fuera de la función si le digo que m es un entero si forzo a que m es un entero de tal manera que si yo intento justamente pues correr el programa y en lugar de darle un entero le doy la palabra aldo cuando lo quiere convertir entero pues me va a dar el error de que hace esto ¿no? pero por ejemplo hay otros valores que si puede convertir entero ¿no? por ejemplo yo le puedo dar como m el valor de menos 2 ¿no? no hay nada que me lo impide en mi código porque al final cuenta menos 2 y lo puede convertir en un entero cuando lo ve pero ¿cuál va a ser el problema? que si esto intenta calcular el factorial de menos 2 como está aquí vámonos a la definición ¿no? a la definición ¿qué va a pasar? imagínense que yo voy a calcular el factorial de menos 2 entonces el factorial de menos 2 sería menos 2 por el factorial de menos 2 menos 1 que es el factorial de menos 3 entonces vos luego va a querer calcular el factorial de menos 3 ¿si? vamos a hacerlo aquí entonces el factorial de menos 2 sería igual ¿a quién? al factorial de menos 3 por menos 2 ¿no? y luego el factorial de menos 3 pues ¿quién sería? pues vuelvo a aplicar la fórmula sería el factorial de menos 4 por menos 3 por menos 2 ¿si? y nuevamente se va a intentar se va a intentar a ir ahora a calcular el factorial de menos 4 que se va a volver el factorial de menos 5 bla 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 pero lo que quiero que vean es que este proceso no tiene límite ¿si? o sea después cuando intenta calcular el factorial de menos 5 para calcularlo como definición va a intentar calcularlo como el factorial de menos 6 por menos 5 y luego va a intentar calcular el factorial de menos 6 como el factorial de menos 7 y así se va a ir y en teoría tendría que llegar hasta el 1 ¿si? hasta el factorial de 1 para que encuentre un caso base y pueda hacer esto pero nunca va a llegar ¿no? nunca va a llegar porque pues justamente del menos 2 si restas 1 y restas 1 y restas 1 nunca llegas al 1 ¿si? eso es un error digamos o esta es una definición mal planteada no existe el factorial de un negativo ¿no? no podemos hacer una definición recursiva del factorial de un negativo porque se va a ir hacia atrás infinitamente ¿si? que eso es lo mismo que va a pasar si yo intento hacer aquí el factorial de un negativo ¿si? va a intentar hacer el factorial justamente de menos 3 y va a regresar la llamada y como nunca se va a cumplir este if de que n es igual a 1 nunca va a pararse en un valor ¿si? va a regresarse infinitamente va a ser una recursión infinita hacia atrás ¿si? les voy a mostrar justamente vamos a intentar darle mi factorial de menos 2 el factorial del número es y cuando intenta calcular mi factorial manda un error ¿si? nos dice recursion error hay un error de recursión maximum recursion depth exceeding comparison ¿qué quiere decir? esto ¿qué quiere decir este error? bueno pues lo que sucede es que justamente en estos lenguajes de programación modernos como Julia y Python cuando uno intenta hacer una función o bueno más bien cuando uno define una función recursiva o una función que se llama sí misma en primer lugar el lenguaje la reconoce ¿si? o sea Python reconoce esto es una función que está definida en términos de sí misma y un caso base es una función recursiva y sabe que si le ejecuto tiene que pararse en algún momento ¿no? tiene que llamarse a sí misma llamarse a sí misma llamarse a sí misma y en algún momento pararse pero justamente sabe que está consciente de que puede haber errores en mi código en como yo lo diseñé como aquí cuando le doy un negativo donde nunca se pare ¿si? donde siga intentando llamarse a sí misma de manera infinita entonces ¿qué va a hacer? ¿qué hace el programa? el intérprete el programa desde fuera del programa digamos no desde aquí o sea el intérprete el programa de una manera muy sofisticada va contando las veces que la función se llama a sí misma ¿si? va contando como de ya se llamó una vez ¿no? o sea por ejemplo si calculo el factorial de 10.000 va a decir no pues ya me llamé una vez luego ya me llamé una segunda y se va a llamar mil veces ¿no? cuando calculo el factorial de 4 la función se llama cuatro veces entonces estos lenguajes modernos lo que tienen es un límite en el número de veces que la función se puede llamar a sí misma que es justo este maximum recursion depth ¿si? estos lenguajes saben como de bueno a ver las funciones recursivas se pueden trabar si uno las llama muchas veces así a sí mismos entonces yo voy a darte un límite solo puedes llamar una función recursiva por ejemplo mil veces ¿no? que ese es como el estándar que tiene matemática y creo que también tiene python si tú llamas una función recursiva si ejecutas una función recursiva y se llama más de mil veces inmediatamente te va a decir no eso está mal eso es un error ¿si? y ya no se va a dejar de seguir llamando porque sabe que se puede llamar infinitas veces y pasa lo que pasaba con los while que se quede en una ejecución infinita ¿si? nunca sale de de estarse llamando a sí misma la función entonces eso por suerte el lenguaje lo hace automáticamente pero también yo quería utilizar este ejemplo del factorial para enseñarles que nosotros también podemos hacer que ni siquiera se vaya al error de calcular esto por recursión o de que hace muchos llamar recursiva sino desde afuera nosotros le digamos que esto está mal ¿si? que está mal calcular el factorial de un negativo ¿cómo hacemos eso? pues bueno existe una manera de hacer que nuestro código también lance estos errores ¿si? estos errores que nos salían cuando le dábamos una sintaxis mal de algo o cuando intentábamos sumar dos cosas que no se podían sumar como un string y un entero o un booleano y un string lo que sea también se pueden definir por nosotros ¿si? o sea el lenguaje por ejemplo en Python ¿qué tiene? vámonos aquí al intérprete de Python entonces a ver el intérprete de Python si yo hago tres más Aldo me regreso un error ¿no? entonces ¿qué pasa? en la función suma que ya está implementada en Python o en el comando suma Python ya sabe si tú detectas que lo que está aquí es un entero y lo que está aquí es un string la imprime esto para tu programa no lo intentes hacer y pon aquí no se puede ¿si? entonces eso está programado digamos dentro de Python pero está programado en el código de esto entonces también se permite que nosotros programemos nuestras funciones para que hagan también esa clase de cosas para que también lancen errores ¿si? eso se llama levantar errores ¿cuál es la sintaxis para levantar un error? bueno en Python para levantar un error lo que hay que escribir es raise value error ¿si? paréntesis ah bueno también ¿por qué value error? pues como ven hay distintos tipos de errores ¿no? error de tipo quiere decir pues que si uno quiere sumar dos cosas que son de distinto tipo que no son tipos compatibles para hacer la función ¿si? por ejemplo aquí cuando intentábamos llamar la función recursivamente nos daba un recursion error ¿si? nos decía que había una manera un número máximo de llamar recursivas que podíamos hacer para la función ¿dónde podemos ver la lista de todos los errores posibles? pues si se van aquí a internet escriben python error handling aquí en la documentación oficial de python les va a enseñar todos los errores posibles ¿no? los errores de sintaxis que otra clase de errores existen bla 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 aquí viene la lista digamos de todos los errores posibles que pueda haber ¿no? entonces no voy a andar en detalle porque es una cosa muy técnica como todos los detalles que existen solo voy a decirles que todos los errores que nosotros vamos a tener en nuestros códigos o los errores que nos gustaría que pasara son errores de valores ¿por qué? pues porque nuestras funciones y nuestros programas normalmente van a tener enteros o números de cierto tipo que si tienen un valor que no está en el rango que queremos pues va a ser un error entonces es un error de valor ¿no? los números no tienen el valor que queremos entonces ¿qué queremos nosotros? que si se llega a dar el caso de que n sea negativo sea menor o igual que 0 o más bien no sea un positivo pues justo queremos que se levante un error ¿si? queremos que haya un error de que n no debe de ser ¿si? entonces ¿qué quiere decir este código? a ver vamos a analizarlo defino mi factorial y lo primero que yo hago es este if n es menor o igual que 0 ¿no? entonces si se cumple que n es menor o igual que 0 se va a entrar a este if y en este if le digo raise que en inglés significa levanta levanta un error un error de valor ¿no? le pongo paréntesis y dentro del error de valor pongo este string que dice n no debe de ser negativo ¿si? lo que hace esto es que en cuanto le en cuanto n es menor o igual se mete aquí y nos va a imprimir en la pantalla value error esto que está aquí adentro y ya no se va a ejecutar ¿si? ya el programa va a pararse aquí vamos a ejemplificar entonces bueno voy a guardar el programa porque aquí no está guardado y corre aquí ¿no? python 3 factor vamos a darle el número menos 5 sigue hasta acá intenta imprimir el factorial del número esp y cuando quieren calcular el factorial utilizan la función mi factorial llega un error esto de traceback acuérdense que significa que hay un error y nos muestra esto de value error ¿si? que dice y nos imprime la cadena que esté aquí de n no debe ser negativo y separa la ejecución no se llega hasta el error de recursión que hay acá ¿no? muchos de ustedes han notado que en sus tareas y en algunos códigos que luego mandan con dudas lo que hacen es que para estos casos de errores en lugar de poner esto de race lo que hacen es poner print ¿no? ponen un print aquí que diga n no debe ser negativo ¿no? ¿por qué es mejor que ustedes pongan un error en lugar de un print nada más? pues porque miren si yo lo ejecuto con un print se llega al error un montón de veces ¿si? o sea ¿por qué? pues porque un montón de veces intenta calcular mi factorial con el negativo y aparte nunca se para ¿si? vuelve a llegar hasta el punto donde se excede la profundidad de recursión pero justamente pues nunca nunca se para el programa se intenta llegar a la ejecución de la función por la definición recursiva no se para en cambio justamente si yo en lugar de ponerle print le pongo el race el programa el programa inmediatamente se para desde que ve que no es negativo no continúa su ejecución ¿si? cuando ve el print solamente dice ah pues eres menor o igual que cero haz esto y síguete se sigue para acá pero en cuanto pongo esto de race se para todo el programa y ya no se continúa ejecutando entonces es mucho más valioso poner el race ¿si? porque va a evitar que se continúe ejecutando el programa ustedes pueden poner esta clase de excepciones de race, value, error para cuando tienen cosas como por ejemplo los ejercicios de la tarea donde les pido que tengan intervalos de la forma AB ¿no? o les pido que tomen números reales de la forma AB si ustedes justamente ponen como código ustedes podrían poner como código justamente que si B es más chico que A pues se lanza una excepción porque entonces el intervalo AB no existe ¿no? o sea ustedes no pueden tener intervalos de la forma 1, menos 1 ¿no? esto está mal este intervalo no existe realmente ¿no? ¿por qué? pues porque sería el conjunto de todos los números reales todos los X tal es que menos 1 bueno perdón que 1 es menor o igual que X menor o igual que menos 1 ¿no? y esto es una contradicción porque esto implica que 1 sea menor o igual que menos 1 lo cual sabemos que no se cumple ¿vale? entonces ustedes no pueden tener esta clase de intervalos ¿no? entonces cuando construyen programas que hacen que le piden al usuario el valor de A y el valor de B pueden poner esta clase de cosas cuando para checar que A si sea menor o igual que B y en general para cualquier condición de su programa que ustedes quieran que se cumpla ustedes siempre pueden poner un IF para checar que los números y que las cosas que están poniendo sean o cumplan las propiedades que ustedes quieran y que si no las cumple pues justo se levante el error ¿si? para que en cuanto se levante el error su programa se pare y no se empiece a correr de manera infinita como sucede aquí con el factorial de los negativos entonces esto casi no se los enseñan en los cursos de la facultad de programación porque pues es como una cosa más avanzada digamos o una cosa de de programas más serios pero es muy muy importante que ustedes le pongan esta clase de cosas a su código para que no se continúe ejecutando si hay algo que está mal ¿si? para que no se quede en un loop infinito o para que no el código está haciendo cosas raras cuando tienen valores que no son lo que quieren entonces por favor acostúmbrense mucho a poner esta clase de cosas para que tengan código que siempre funciona bien para que tengan código que si tienen valores que no significan nada o que no son buenos se paren ¿si? se frenen totalmente y no se sigue ejecutando y hasta al final de que se ejecutó vean ay no pues hubo un error ¿no? o a lo mejor y ni eso ¿no? porque por ejemplo esto del límite de las ramadas recursivas que les enseñaba aquí no existe en c en c si pueden llamar una función mil veces ¿no? y cuando veamos c y c más más pues vamos a hacer esos ejemplos para que vean que pues si ahí si no hay manera de parar el código ¿si? entonces bueno este ejemplo del factorial es muy bueno porque les enseño pues justamente como hacer la definición de una función recursiva dentro de aquí pues simplemente defino mi factorial como factorial de n y defino el caso donde voy para otro n-1 y pues les enseño también como hacer esto de llamar errores ¿no? o de levantar errores en el código para que no se siga ejecutando entonces por favor acuérdense esto de levantar errores es muy 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 bueno y espero que a partir de este ejemplo y a partir de esta clase en todas sus tareas se acostumbren a poner a levantar errores en caso de que sus programas lean valores que no son los que quieran ¿si? ya he visto que en las tareas de varios que han hecho cosas parecidas entonces ahora se los enseño para que ya tengan la idea completa ah bueno y otra cosa que estoy haciendo ahorita en clase pero que no les estoy aclarando es esto de estar poniendo de estar convirtiendo líneas de código en comentarios ¿no? o sea le puse este el gato para convertirlo en un comentario la gente luego hace eso para modificar su código de manera rápida ¿no? porque ¿para qué le pongo el gato? pues porque ya no quiero que esta línea se ejecute ¿no? entonces si yo ya no quisiera que esta línea de print no se ejecutara pues podría simplemente borrarla toda ¿no? podría seleccionarla toda y la borra y ya no se ejecuta pero a lo mejor y en otra corrida del código me gusta correrla o a lo mejor y me da flojera borrarla entonces algo que es fácil y que muchos programadores luego hacen y que no es quizás la mejor práctica pero a veces para hacer un código rápido es útil es justo ponerle un comentario o ponerle gato al principio lo cual hace que el programa lea toda esta línea como un comentario y no realmente lo ejecute ahora esta práctica es confusa porque yo les había enseñado que los comentarios más bien son cosas que se escriben como del estilo de manejando bueno levantar error si n es negativo ¿no? los comentarios deberían ser cosas de este estilo y no deberían de usarse para tapar código ¿sí? esto de tapar código con comentarios es algo que se hace pues solamente informalmente para dar clases y cosas así pero en general es algo que no deberían de hacer ¿sí? entonces bueno se los enseño nada más lo voy a quitar ahora si esta línea que no me interesa y dejo el raise value error ¿no? entonces bueno ¿qué corresponde después de hacer el programa en Python? pues que ahora vamos a hacer otro programa parecido en Julia ¿no? o vamos a mostrarles la implementación del programa en Julia entonces a ver voy a crear aquí otro programa que se llama factorial.jl vamos a ponerlo aquí en dividir la pantalla para que esté acá ¿no? acuérdense que dividir la pantalla se hace con este botoncito de acá del editor ¿no? entonces voy a hacer la implementación de la función recursiva factorial en Julia pues la sintaxis acuérdense que en Julia para definir funciones era la palabra function ¿no? function el nombre factorial entonces lo primero que hacíamos es verificar que el número sea negativo ¿no? entonces si n es menor o igual verificar que no tengamos un cero o un negativo si n es menor o igual que cero ¿qué va a pasar? pues queremos que se levante un error ¿no? entonces la manera de levantar errores aquí en Python perdón en Julia es con una función que se llama error ¿sí? yo escribo error como ven aquí me lo reconoce el editor como función paréntesis y adentro también el string que quiero que se muestre y aquí acaba mi f ¿no? luego ahora si bien la definición de la función vamos a poner aquí un comentario ¿no? bueno ya entonces si n es negativo el if va a entrar aquí se va a levantar el error y se va a parar la ejecución del código ahora si no entra ahí pues quiere decir que n es positivo y ahora si podemos calcularlo ¿no? y ahora si tomamos la definición matemática y recursiva de esto if n es igual a 1 que nos regrese el valor de 1 ¿no? si n no es igual a 1 que nos regrese ¿quién? nos regrese el valor de mi factorial de n-1 por y esto nos lo debe de regresar entonces lo escribo aquí return y ya se acaba la función cierro este nth cierra el ciclo if y este nth cierra función ¿no? acuérdense que aquí necesito nth para cerrar las estructuras de control y nth para cerrar las definiciones de funciones a diferencia de en python que solo con los dos puntos y esta tabulación este espacio de acá indica cuando se cierran o se abren las estructuras y las definiciones ¿sale? entonces bueno ya tengo esto y ahora vamos a hacer pues que se lea del usuario el número n m ¿no? entonces vamos a pedirle dame número natural vamos a asignárselo a la variable m que se hace con la función parse m va a ser el int 64 de lo que se lea de la línea de comando y ya después vamos a pedirle que imprima el factor bueno el string para decir cuál es el factor del número pongo print en la línea nueva para que no imprima una línea nueva y que después justamente imprima ahora si saltándose una línea mi pack de ¿no? y ya tengo eso voy a cerrar ahora este programa porque ya me interesó el de Julia lo voy a hacer para acá para que se vea bien bueno tengo la bolita que me indica que no se ha guardado esto lo guardo con control s y me voy a la terminal para ejecutarlo ¿no? entonces hago Julia factorial punto j dame un número natural ¿no? me pida vamos a darle por ejemplo nuevamente el 4 el factorial del número ¿no? entonces aquí me equivoqué voy a hacer el factorial los 3 del número es ya entonces nuevamente nos calcula el factorial de manera olvídense de esto vuelvo a ejecutar y nos calcula el factorial de manera bien y imprime bien la palabra ¿no? entonces ahora ¿qué pasa nuevamente si le quitamos esta línea de error? ¿no? bueno vamos a correr el caso donde le damos un negativo vamos a darle al menos 4 nos indica el factorial del número y lo que nos lanza es un error ¿no? error load error que no importa lo que significa ahorita pero es un error y nos dice que n no debe ser negativo que es lo que le habíamos puesto aquí y separa la ejecución ¿sí? no se continúa ¿qué pasa si yo le quito el mensaje de error? ¿sí? si no le pido que se pare cuando n sea menor o igual que 0 pues aquí cuando el código entre a este ciclo a esta estructura ahí pues no va a pasar nada va a seguir su ejecución normalmente ¿no? voy a guardarlo y vamos a hacerlo ¿no? factorial le vamos a dar un negativo ¿y qué pasa? el factorial del número es error me manda nuevamente un error y ahora ya no me manda un error el error que yo definí sino me manda una cosa que dice stack overflow error y aquí justamente me dice mi factorial bla 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 la función en tal archivo en la línea 9 se repite 80 mil veces o sea la función factorial se está llamando a sí misma más de 80 mil veces y esto para la compu ya es un error porque dice no si tu función recursiva estuviera bien definida no se podría llamar más de 80 mil veces a menos que calculas el factorial de 80 mil o algo así pero no es posible ¿sí? entonces nuevamente nos manda un error entonces bueno pues eso es lo que sucede con la función factorial ¿sí? o sea también vemos como Julia tiene esta detención o este problema de querer calcular valores del factorial o más bien de que las funciones recursivas se llamen a sí mismas muchas veces que ellos piensan que ya 80 mil son infinitas entonces nunca se va a parar y por eso se frena la ejecución ¿no? entonces obviamente lo repito esto es una propiedad de lenguajes nuevos y avanzados pero en general no todos los lenguajes lo tienen ¿no? ahora por último nada más para ejemplificar algo que no he mencionado ni aquí ni en Python ustedes sabrán que el factorial es una función que crece muy rápido ¿no? vamos a o sea que para valores chiquitos de n ya toma un valor muy grande ¿no? por ejemplo el factorial de 10 ya es un número en el orden de los millones ¿no? si yo le pido el factorial por ejemplo de 15 se vuelve un número cada vez más grande y más grande crece muy rápido ¿si? el factorial es un número que es muy rápido entonces si utilizamos nuestros programas así de manera simple para intentar calcular cosas como el factorial de por ejemplo 30 nos da un número negativo ¿ve? que el factorial de 30 nos está como entiendes en un número negativo ¿qué está pasando? ¿por qué el factorial de 30 me da un número negativo? bueno pues pasa lo mismo que pasaba cuando nosotros queríamos calcular el logaritmo de algo muy grande o la exponencial de algo muy grande el valor del factorial de 30 que se intenta calcular aquí es tan grande que en los circuitos lógicos que se utilizan para calcular el producto y para hacer todas estas cosas hay un error ¿si? para la representación de los enteros de 64 bits ya el número que es el factorial de 30 ya no cabe en 64 bits entonces la operación ya se empieza a volver malo y sucede este error de lo que yo les enseñaba que se llamaba overflow ¿si? si nos vamos al ejemplo de python va a pasar lo mismo si yo le pido el factorial de 30 bueno aquí si me regresa un número muy grandote que es porque python si puede manejar números bastante grandes pero a lo mejor si me voy a un bueno python si puede ir manejando números cada vez no es grande ¿si? pero en general por ejemplo julia y cualquier otro lenguaje más o menos moderno en cuanto yo le pido un factorial muy grande hace esta clase de cosas de errores de overflow ¿si? ¿por qué? pues porque ya el número el factorial de 30 es demasiado grande para caber en un entero de 64 bits ¿si? después vamos a platicar más sobre estos límites de los enteros y así pero por lo pronto quiero adelantarles que existe en julia una función que se llama type max ¿si? si ustedes dentro de type max le escriben el tipo que les interesa por ejemplo en los enteros les dice cuál es el número más grande que se puede guardar en un inch 64 ¿no? entonces el número más grande que se puede guardar en un inch 64 es este que está acá este inch 64 es el más grande que cabe ¿no? entonces por ejemplo si yo intento calcular lo más grande que es el inch 64 más uno me regreso en negativo ¿si? aunque debería regresarme este nueve dos, 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 tres con un ocho al final me regreso eso pero en negativo ¿por qué? pues porque el número que yo quiero guardar en un inch 64 que es esta cosa que está aquí ya no cabe es uno más grande que el máximo entonces lo que me regresa pues es un error me regresa un número que no tiene sentido porque ya se dio la vuelta digamos porque ya no puede computarlo viene en los 64 bits por eso es terror del negativo y por eso también aparece como negativo aquí en el factorial entonces después vamos a platicar de como dar la vuelta esto en Julia, ya vimos que en Python no pasa pero también hay manera de darle la vuelta en Julia, después la vamos a ver ahorita no hace falta que la veamos o a lo mejor ni la veamos en este curso y la ven en su curso de física computacional pero por lo pronto solo les menciono que hay manera de hacerlo entonces bueno, para concluir ya esta clase lo único que quiero que hagamos es una implementación de la última función recursiva que hay un último ejemplo de una función recursiva que es un ejemplo un poquito más complicado que es la sucesión de Fibonacci entonces, ¿cómo está definida la sucesión de Fibonacci? son la suma de los anteriores entonces empezamos con el 0 luego empezamos con el 1, luego el que sigue es la suma de los dos anteriores que es 1 luego, o sea, 0 más 1 es el 1 luego el siguiente sería la suma de los dos anteriores o sea, el 1 más 1 que se vuelve 2 luego el que sigue es la suma de los dos anteriores es el 1 más 2 que es 3 luego el que sigue es la suma de los dos anteriores 2 más 3 es 5 luego 8, luego 13 luego 21, luego 40 perdón, 34 etcétera, ¿no? entonces, ¿cómo se define la sucesión de Fibonacci? que voy a denotar como F F sub n ¿cómo se define recursivamente? entonces nuevamente hay que tomar casos la sucesión de Fibonacci es 0 para el primer término, ¿no? luego va a tomar el valor de 1 para el segundo término y luego para todos los demás pues lo definimos en término lo definimos como la suma del n-2 más F sub n-1 si n es mayor que 2, ¿no? o sea, la sucesión de Fibonacci es 0 en el 1 es 0 para el primer término es 1 para el segundo término y es el n-2 más el n-1 para el término n si n es mayor que 2, ¿no? entonces la sucesión de Fibonacci es más delicada porque sus términos base digamos el enésimo término no está definido en términos de 1 sino de 2 de los anteriores, ¿sí? en general la n puede estar definida en términos de todos los anteriores de todos los n-1 anteriores aquí solo está definida de los dos anteriores pero puede estar definida de todos los anteriores, ¿no? es la forma más general de la recursión pero aquí está definido solo en términos de los dos anteriores y pues ya queda esta definición bonita entonces vamos a implementar en Python y en Julia una definición de los números de Fibonacci, ¿no? entonces me voy aquí voy a mi lista de ejercicios y voy a generarlo nuevo, ¿no? fibonacci.jr bueno, primero con Python, ¿no? entonces lo primero que define es mi función donde voy a guardar la asociación, ¿no? vamos a nuevamente utilizar la convención de mi guión bajo fibonacci valor de un número n entonces ¿qué es lo primero que hacemos? pues recuerden la excepción para los valores que no quiero, ¿no? si n es un negativo que me levante un error de valor ¿no? ya ahora si n no es negativo ¿qué pasa? pues ahora también tomo casos si n es igual a 1 que me regrese el 0 si n no es 1 pero es el 2 o sea cuando n no es 1 pero si es 2 o sea else de esto pero que también se cumple la condición de que n sea igual a 2 por eso pongo el if que me regrese el 1 ¿sí? acuérdense que esto del if era equivalente a ser else y dentro del else poner otro if pero aquí se ve más bonito y queda como más claro ¿no? y ya en el caso de que no tenga ni un negativo ni un positivo bueno de que no sea ni 1 de que no me pida el primer término y el segundo pues ¿qué quiero? que me regrese que me regrese mi que me regrese mi fibonacci de n-2 más mi fibonacci de n-2 aquí se corta o se se va para abajo esto porque ya no cabe aquí en el editor pero en realidad pues como se ve es así ¿no? o sea ya en cuanto es que me regrese mi fibonacci de n-2 y de n-1 en el caso de que no le pida ni el 1 ni el 2 ¿no? que le pida cualquier otro entonces ya así está bien definido pues nuevamente hacemos que le demos al usuario un m con la función print dame un número natural m dame un número natural ¿no? se lo asignamos a m que nuevamente convertimos a un entero el input porque sabemos que el input lo lee como un string y decimos imprimimos el emésimo el número de fibonacci es que no se salte de una línea y bueno que esté bien escrito es con minúsculas y mayúsculas mi fibonacci de n ¿no? entonces ya una bolita que quiere decir que no esté guardado el programa lo guardo y lo ejecuto por acá ¿no? entonces vamos a limpiarlo python fibonacci punto p ¿no? ay perdón esto es un error porque estoy ejecutando con python 2 tengo que ejecutarlo con python 3 entonces python 3 fibonacci punto p le pide un natural vamos a darle el 5 y el el emésimo número de fibonacci es el número 5 de fibonacci es 3 ¿no? nuevamente si le pido perdón si le pido que me haga el número de fibonacci por ejemplo sabemos que después del 5 viene después del 3 viene el 5 entonces vamos a pedirle que nos dé el sexto número de fibonacci que es 5 ¿no? si ahora le pido el séptimo debería ser el 8 y así se va ¿no? le podemos pedir justamente pues hasta el vinteavo número de fibonacci o números de este estilo ¿no? entonces como vemos la función va definiendo esto correctamente ¿no? por completud pues después de haber hecho la función en python corresponde hacer la función en julia entonces aquí me voy desde acá creo un archivo nuevo que se llame fibonacci.jl voy a hacerla aquí en doble pantalla para hacerla igualita entonces defino function mi fibonacci entonces nuevamente si n es menor igual que 0 esto es un error n no debe ser negativo entonces ya ahí se acaba mi ¿no? para lo demás si n es igual a 1 que me regrese el 0 else if o sea en el caso de que no sea 1 pero que n sea igual a 2 que me regrese el 1 y en el último caso que me regrese mi cuando no es ni 1 ni 2 sino es un entero mayor que 2 que me regrese mi fibonacci de n-2 sumado con mi fibonacci de n-2 entonces ahí está recuerden que aquí está como se ve normalmente solo que mi editor lo corta para que la línea sea completa pero así se debería de ver ¿no? entonces ya que hice todos estos casos del if acuérdense que tengo if el cif el cif mil el cif el else y cierro con un ent y la función la cierro con un ent también ¿si? entonces guardo esto nuevamente le pido al usuario un número m que convierta ese ese string que se va a leer en una entera de 64 bits aquí me imprima ¿no? no aquí me imprima ahora si saltándose una línea lo guardamos voy a cerrar ya estos de acá porque ya no me interesan lo guardamos y queda de esta forma ¿no? vamos a ver lo vuelvo a acabar Julia Fibonacci perdón en minúsculos Fibonacci ¿no? punto JL todo bien entonces lo voy a pedir un número atrás vamos a hacer los mismos ejemplos el 7 le regresa el 8 ¿no? si le pido nuevamente el veinteavo número de Fibonacci me regresa el mismo que me regresa mi función de Python ¿no? entonces pues esos son los ejemplos para ver que el código funciona bien pues si quieren correr más ejemplos por ejemplo podemos irnos para acá a buscar justamente Fibonacci numbers table por ejemplo y probar nuestro código ¿no? entonces a ver aquí en imágenes aquí hay una tabla más o menos bonita ¿no? aquí no sé si alcanzan a ver esta tabla pero aquí dice por ejemplo que el número veinte de Fibonacci bueno ellos empiezan a contar desde el cero por eso los que para nosotros son el número veinte para ellos es el diecinueve pues si es este valor de cuarenta y uno ochenta y uno ¿no? si quiero probar por ejemplo el cuarenta y cinco que es este un millón ciento bueno mil millones ciento treinta y cuatro millones bla 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 pues justamente entrego ¿no? incluirle Fibonacci cuarenta y cuatro se tarda en calcular el número de Fibonacci pero me lo regresa ¿no? ay no aquí más bien me regresa la anterior entonces lo que tengo que haber hecho fue el cuarenta y seis ¿no? se tarda en calcularlo nuevamente pero van a ver que eventualmente me lo regresa ahí está ¿no? es el uno uno tres cuatro bla 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 que aparece también acá ¿no? si lo hago en python y le pigo el cuarenta y seis van a ver que me lo regresa igual después de tardarse un rato el hecho de que los programas tarden un rato tiene que ver con que esta definición que hicimos de los números de Fibonacci es una definición mala después vamos a hablar más bien de que esto significa con esto una definición mala pero en general es una definición que no se debería utilizar para programas ¿sí? entonces bueno ahorita creo que se va a tardar demasiado vamos a esperarlo tantito a ver si va y bueno aquí este es un ejemplo igual de como es la diferencia porque yo lo estoy enseñando a ambos lenguajes ¿no? tanto Julia como Python como ven pues justamente Julia calcula muy rápido calculó muy rápido este número de Fibonacci mientras Python ahorita se sigue tardando mucho tiempo ¿no? entonces ¿por qué pasa esto? pues por lo que siempre les digo Julia es un lenguaje nuevo moderno con una idea muchísimo más centrada en cálculo numérico y en cosas de eficiencia que Python ¿no? Python aquí es un lenguaje mucho más entonces bueno esto ya se tarda demasiado este no voy a ahondar más pero pues ya más o menos así es la definición del número de Fibonacci lo estaba calculando bien solo que se está tardando mucho bueno pues eso es todo por la clase D y acuérdense muy bien de esto de funciones recursivas estas notas se las voy a subir a la clase para que las vea y pues bueno creo que sería todo por el momento cualquier duda después la vemos solo por el momento pues esto era para repasar como se definen funciones dentro de los lenguajes que es una función recursiva y que es posible definirlas dentro de esto y que computacionalmente pues justo se pueden calcular muy bien las funciones recursivas ¿no? siempre y cuando evitemos que se den estos errores de las definiciones infinitas o de las recursiones llamadas de recursión infinitas entonces bueno pues es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase remota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!